Le contamos que el gobierno de Canadá se sumó al panel de solución de controversias que Estados Unidos inició contra México por las decisiones para limitar la importación del maíz transgénico. Para el gobierno de Canadá, las medidas adoptadas por México no cuentan con el respaldo científico y tienen el potencial de perturbar innecesariamente el comercio en el mercado norteamericano. A ver en qué acaba todo este pleito con el maíz.